El primero, el Cádiz, en el grupo cuarto de segunda división B. Un partido también intenso para los cadistas, sobre todo para Caballero, jugador del Linares, exjugador del Linares, conseguiría tantos como este. Un Cádiz que, por cierto, se coloca en primera posición también de los máximos anotadores del fútbol español, junto al Real Madrid, al Barcelona, 18 goles en su casillero. Veíamos el primer tanto de Caballero, ahora vamos a ver también alguna que otra ocasión del equipo cadista y el tanto, el segundo, el más bello de los que se vieron ayer en Linarejo, marcado por el argentino Toetli, que se convierte también en el máximo anotador del Cádiz. El equipo de Linares acortaría distancias por mediación de Aridani en el primer minuto de la segunda mitad, pero de nuevo Caballero, una excelente jugada también con la aportación de Rubiato, con este robo de balón, lograría el 1-3 definitivo. Ahí lo van a ver.